Tres sencillas recomendaciones para bajar de peso. El Instituto Mexicano del Seguro Social emitió tres sencillos tips para mantener un peso saludable. El primero de ellos es mantener una alimentación adecuada, comiendo frutas y verduras que proporcionan al organismo vitaminas y minerales. Los cereales proporcionan hidratos de carbono, mientras que las leguminosas y la carne proporcionan proteínas. Además, es necesario ingerir entre 6 y 8 vasos de agua natural al día y realizar 30 minutos de actividad física diariamente. Siguiendo estas recomendaciones es posible mantener un peso adecuado y perder estos kilos de más.